Novena a la Virgen de las Lajas Día primero Salve María, en este primer día recordemos que la Virgen de las Lajas es conocida por la milagrosa aparición en la región de Ipiales, Colombia, en 1754. Una madre indígena Rosa y su hija Isabel encontraron refugio en una cueva durante una tormenta donde se apareció la Virgen. Este es el comienzo de la devoción a la Virgen de las Lajas. Para que saquemos todo el provecho de esta novena te invito a que descargues el pdf aquí en la descripción. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Virgen Santísima de las Lajas, Madre tierna y compasiva, venimos a ti con el corazón lleno de amor y esperanza. Te pedimos que nos acojas bajo tu manto protector, que ilumines nuestras vidas con la luz de tu Hijo Jesús y que intercedas por nosotros en todas nuestras necesidades. Con humildad te pedimos que nos ayudes a acercarnos más a Dios, que nos des la fuerza para enfrentar nuestras pruebas y que nos conduzcas por el camino de la salvación. Madre querida, escucha nuestras súplicas y preséntalas ante tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Lajas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Lajas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Lajas, ruega por nosotros. Reflexión Reflexionemos en este primer día la confianza en la intercesión de María Santísima. Nuestra vida está llena de desafíos y momentos de incertidumbre. En estos tiempos, es fácil sentirse perdido y desamparado. Sin embargo, la Virgen María, nuestra Madre Celestial, nos invita a depositar toda nuestra confianza en ella. Como intercesor ante Dios, su amor y compasión nos brindan la certeza de que nunca estamos solos. Por eso hagamos esta súplica el día de hoy con mucha confianza. Hoy elevamos nuestra oración por aquellos que se sienten desamparados y sin esperanzas. Que encuentren en ti, Virgen de las Lajas, una fuente de consuelo y seguridad. Que tu intercesión les conceda la paz que tanto anhelan y les permita confiar plenamente en el plan de Dios para sus vidas. Oración del día Virgen de las Lajas, en ti confío mis preocupaciones y temores. Enséñame a acudir a ti en cada dificultad, sabiendo que como Madre jamás me abandonarás. Intercede por mí y por todos aquellos que hoy necesitan sentir tu presencia protectora. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María, nos vemos mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.